De esta acusación directa de Podemos, es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Se ha defendido hoy el presidente de Mercadona. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos. A los socios habituales del gobierno no les ha gustado el tono de Podemos. Yo no soy de insultar. Lo que hay que hacer es tomar medidas. También se desmarca de esas formas la vicepresidenta segunda. Conocen mi forma de actuar, trabajo siempre con la mesa de diálogo social y desde luego ya me conocen por mis hechos. Podemos se abre a modificar sus palabras a cambio de hechos, quieren ir más allá de la bajada del IVA y piden que se limiten los precios de la cesta de la compra. Nosotros estamos dispuestos a hacer una selección semántica de adjetivos y adverbios toda vez que se proteja la economía de las familias. La parte socialista del gobierno, lejos de compartir las acusaciones de Podemos, ha agradecido el trabajo de los empresarios. El gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país. Gracias a su fortaleza y acompañado por el gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad. Cree que las medidas que hoy aprueba el Congreso se notarán en los bolsillos y pide a sus socios no desviar la atención.